Hola chavales, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el paraguas, mirad, bueno, paraguas o cíperus, o cíperus, mirad, mirad qué hermosura, mirad, la altura que ha cogido, impresionante, impresionante documento. Mirad chavales, lo que vamos a hacer es sanear un poquito la planta, porque si veis, estos paraguas de aquí arriba están un poco secos, este también, y vamos a plantarlos. Esta planta tiene la particularidad de que se puede plantar boca abajo, es decir, cortamos y la copa, lo que es el paraguas, se mete en agua hasta que eche raíces y lo podemos plantar en la tierra. Está muy alto, mide como unos dos metros ya, y lo voy a cortar para que tire mejor y no ocupe tanto sitio, porque lo tengo en interior. Voy a cortar los tallos y os cuento más cositas. Vamos a cortar, vamos a cortar por aquí, luego ya iremos viendo, vamos a cortar por aquí. Luego ya esto también lo voy a cortar, porque no me interesa tampoco, a ver que se me dobla. Vamos a cortar este también, este también, que está muy alto, el cacho es que se nos va, se nos va de las manos, este también, que está muy alto, el cacho es que se nos va de las manos. Este también, que estoy en la panza, lo voy a botar aquí. Yo creo, este tiene, tiene flor, vamos a ver, este también lo voy a cortar, está un poco seco. Mirad, estos tienen flor, no los voy a cortar, los voy a dejar, porque ya está saliendo la flor. Mirad que maravilla. Aunque está muy largo también, pero lo voy a dejar hasta que se seque un poco, hasta que deje de echar flor, porque es una pena, cortarlos con flor. Aquí tenemos otro con flor. Ahí que se me dobla. Ahí tenéis la flor, mirad, que preciosidad. Los voy a dejar, estos que tienen flor. Bueno, y ahora os comento más cositas. Mirad. He cortado estos tallos, y para reproducirlo, lo único que tenemos que hacer es meterlos en agua. Boca abajo. Esta planta, como he dicho antes, tiene la particularidad de que se pueden plantar boca abajo. Yo creo que es la única en el mundo, o de las pocas, que se puede hacer esto. Estas plantas son acuáticas, prácticamente acuáticas, aunque como veis, se puede tener en maceta perfectamente. Mirad, vamos a poner todos los paraguas, boca abajo, siempre. Ahí está. Y este también. Lo sumergimos en agua. Bueno, una vez en agua, los paraguas, lo que nos va a hacer la planta es echar raíces y tallo. A la vez que echa raíces, nos va a echar las raíces para abajo, evidentemente, y el tallo para arriba. Mirad. Aquí en la maceta, de las raíces, ya está echando tallo para arriba. Mirad, todos los tallos nuevos que trae. Podría cortar todo, y esto ya son nuevas plantas que están brotando de las raíces. Es una planta que se reproduce muy fácilmente. Mirad, que tallo más. Aquí tengo unos tallos jóvenes que se han caído. Estos tallos tan finitos, pues acabarán siendo como estos. Puede, como ya habéis visto, llegar a medir dos metros. Esta planta crece en los humedales, en los lagos, son prácticamente acuáticas. Puede exponerse al sol sin que le dé un sol excesivo, y si la tenemos en interior, bastante claridad tiene que tener la planta. Yo la tengo en interior, y no hace falta que le dé el sol. El sol directo tampoco hace falta que le dé, pero bueno, también se puede tener en exterior. Es una planta muy agradecida, tanto en exterior como en interior. Si la tenemos en exterior, en verano, hay que tener mucho cuidado, porque el calor excesivo, pues también las mata. Bueno, pues ahí está. Ahí lo tenemos, chavales. El paraguas saneado. Mirad, que hermosura. Le he puesto unas bridas, para que no se caiga. Mirad. Aquí unas bridas, con cierta holgura, para que vayan creciendo sin problemas. Me he dejado este fuera. Mi cachis en la mar. Bueno, pues ahí está. No pasa nada. Ahora le meto. A ver si lo puedo meter ahora. Y poco más. Aquí tenemos los futuros paraguas. Esto va a echar raíz. Va a echar por ahí abajo su raíz. Y van a salir, como digo, los tallos. Los tallos como esto. Como esto que veis aquí. Que serán, nuestros nuevos paraguas. Acordaros siempre, que le necesitan bastante agua. Son prácticamente acuáticas, pero en una maceta, se puede cultivar, sin ningún tipo de problema. que bonito, que posula. Mirad las florecillas que tiene. Os va a florecer en primavera, y verano. Es impresionante. Una planta muy curiosa. El paraguas. Ocíperus. Nada más, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta... Hasta el próximo vídeo. Chau, chau. Adiós. 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 Gracias por ver el video.